El área de salud de la CAE costarricense Seguro Social continúa esta semana con la vacunación contra COVID-19 a toda la población mayor de 30 años de edad. Este lunes 26 de julio no hubo inmunizaciones por el friado, sin embargo, a partir de este martes sí continúa. Estarán vacunando desde este 27 y hasta el 30 de julio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en estos lugares para que lo tenga muy en cuenta. Polideportivo en San Isidro de El General, el EVAIS de Pavones, el EVAIS de Rivas, el EVAIS de San Andrés y el Salón Comunal de Palmares de Daniel Flores. Además, estarán en el EVAIS de Villaligia con horario 2 a 6 y media de la tarde. Es importante que tenga en cuenta que tiene que llevar su cédula de identidad, su carnet de vacunas y no haberse aplicado ninguna otra vacuna 15 días previos.